Luego de compartir diferentes declaraciones con respecto al futuro de Hanzab Chimaev, tanto el peleador checheno como el presidente de UFC Dana White a través de las redes sociales y medios, finalmente ambos dan declaraciones exactas de cuándo será el regreso de Chimaev. Con Chimaev ahora al parecer bastante de acuerdo con que sea en Abu Dhabi como se había especulado durante los últimos meses. Estas especulaciones se vieron bastante afectadas luego de que Hanzab Chimaev asegurara de que quería regresar más pronto a UFC y veía Abu Dhabi como una fecha quizás bastante lejana, pero en un reciente video subido a través de su cuenta oficial de YouTube, aseguró no solo el hecho de que estará regresando en Abu Dhabi, sino de que ya tiene un rival en mente y que UFC estaría trabajando en eso. Estamos hablando de una pelea que quizás de todas las que existían sobre la mesa, era la que los fanáticos menos estaban pensando. Hanzab Chimaev en contra del ex campeón de las 170 libras Kamaru Usman, y esto lo comentó Hanzab Chimaev a través de su cuenta oficial de YouTube. UFC nos dijo que voy a pelear en Abu Dhabi, declaró Chimaev a través del video subido en su canal. Entonces, eso es lo que estoy esperando. Ya estoy aquí, estoy aquí en Dubai, viviendo aquí, campamento de entrenamiento completo y todo está bastante bien. El prospecto dentro de UFC, ya que no sabemos si peleará en 170 o 185 libras, Hanzab Chimaev asegura de que a pesar de no estar programado en un combate dentro de la UFC, su preparación ha sido intensa y extensa durante los últimos meses, y que en ningún momento ha parado para prepararse para un próximo enfrentamiento dentro de la UFC, por lo que si Chimaev sigue de esta manera, estará más que listo para Abu Dhabi, sin importar quién sea el rival. Así que bien, he estado durante mucho tiempo preparándome, sigo comentando Chimaev. He estado en Tailandia, he estado en un campamento de entrenamiento allí, he estado entrenando en Suecia, también he estado allí entrenando, solo estoy esperando al oponente correcto y el contrato. Veremos qué pasa a continuación. En cuanto al ex campeón de las 170 libras como su próximo rival, esto fue lo que comentó Chimaev al respecto. Kamaru Usman quiere pelear, hagamos su última pelea, quiere una pelea de dinero, sabe que yo traigo el dinero y sabe lo que es, todo el mundo conoce el dinero y le pueden llegar al precio, así que voy a pelear contra este tipo en Abu Dhabi y aplastarle la cara, acabar completamente con él, entonces tienen que darme esa oportunidad por el título después de eso. Ya no hay peleas de dinero, solo soy yo. Si bien Chimaev comenta esto, todavía no deja claro en qué categoría de peso será esta pelea, si en 170 o 185. La lógica a todos los fanáticos nos debe decir de que esta pelea suceda en 170, pero luego de todos los problemas por lo que ha pasado Hansap Chimaev en cuanto al peso, y la negativa del mismo presidente de UFC, Dana White, de que Hansap intente nuevamente marcar el peso welter, nos hace pensar de que esta pelea pueda suceder en 185 libras, pero veremos cuando finalmente esta pelea se haga oficial, en qué categoría de peso será. Por ahora, ¿qué opinas tú con respecto a los comentarios de Hansap Chimaev, y en qué categoría de peso te gustaría ver enfrentando al peleador checheno en contra del ex campeón Kamaru Usman? ¿170 libras o 185 libras? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Entre intercambio de palabras a través de las redes sociales y en declaraciones con los medios, parece que la guerra está oficialmente anunciada entre el presidente de UFC Dana White y el ex campeón de peso completo de UFC Francis Ngannou. La razón es bastante simple. Muchos fanáticos empezaron a hablar con respecto al hecho de que John Jones podría estarle robando su rival de boxeo a Francis Ngannou luego de que Tyson Fury estuviera bastante interesado a través de las redes sociales de una pelea de boxeo en contra de John Jones. Pelea a la que John Jones también afirmó de manera positiva con querer tener este enfrentamiento. Pues bien, en ese momento, los fanáticos rápidamente empezarían a hablar con el hecho de que John Jones era muy posible de que sí obtuviera este combate en boxeo a diferencia de Francis Ngannou. El hecho es que Dana White, muchos fanáticos, creen que querría darle esta oportunidad a John Jones por el simple hecho de perjudicar, entre comillas, a Francis Ngannou, quien actualmente estaría buscando un rival en el mundo del boxeo y difícilmente parece no poder conseguir uno de alto perfil de aquí a final de año. Esto luego de palabras del mismo Francis Ngannou a través de un tuit dejado en su cuenta oficial pidiéndole a Tyson Fury firmar el contrato para que él pueda enfrentarlo a finales de este año en boxeo. Tuit que fue completamente ignorado por el actual campeón de peso completo de boxeo Tyson Fury en ese momento, a diferencia de las provocaciones de John Jones que sí fueron respondidas de inmediato. Pues bien, los rumores o especulaciones de los fanáticos de que Dana White quizás estaría interesado en sí ofrecer esta pelea a John Jones o darle permiso de esta pelea fueron completamente respondidas el día de hoy y de manera positiva para el actual campeón de peso completo de UFC, John Jones. Dana White dio el visto bueno para poder tener un enfrentamiento en contra de Tyson Fury asegurando que UFC también está interesado. El punto aquí importante es que Dana White comentó de que esta pelea suceda dentro de UFC en algún momento Tyson Fury tampoco se negó a eso pero en el último video lanzado a John Jones comentaba de que le gustaría tener esta pelea en boxeo Esto comentó recientemente Dana White en Bro Bible en una reciente entrevista con respecto a todo este tema John Jones es el tipo más malo del planeta No existe ningún tipo de debate en eso No se puede negar en absoluto Sabes a lo que yo me estoy refiriendo No hay debate No me importa lo que digan los demás Todos pueden tratar de darle vuelta a la situación como ellos quieran Muchas de esas cosas son clickbait Dijo Dana White a Bro Bible Ya sabes como yo soy Si Tyson Fury realmente quiere pelear en contra de John Jones en UFC Lo haré realidad Esto es lo mío Ahora mismo para Tyson Fury Tyson si hablas en serio este mensaje es para ti Házmelo saber Tyson y yo tenemos una muy buena relación Me gustaría ver a Tyson Fury y si él está hablando obviamente en serio Aclaremos de nuevo que Dana White se refiere al hecho de que Tyson Fury entre al octágono con John Jones Y no específicamente en una pelea de boxeo Aún así La confianza de Dana White es tanta Que asegura que si en su momento pudieron llegar a un acuerdo con Floyd Mayweather en ese momento Para que Conor McGregor incursionara al mundo del boxeo Y lograron pagarle el dinero que Floyd quería Está seguro de que con Tyson Fury pueden hacer algo similar Y esto sigo comentando al respecto Vamos a averiguarlo Ahora mismo Podemos hablar de que todos queremos que esto sea una realidad Tyson Fury puede hablar John Jones puede hablar Yo puedo hablar Todos podemos hablar Pero hagámoslo Comentó Dana White Si Tyson Fury habla en serio Y quiere hacerlo Escucha Yo conseguí que Floyd Mayweather Jr. pelear en contra de Conor McGregor Y le pagamos a Floyd Mayweather Conseguimos a Floyd Mayweather el número que él quería Si Tyson Fury habla en serio Y quiere pelear en contra de John Jones en UFC Comencemos a hablar Si bien el presidente de UFC Dana White no va a hablar de manera abierta El hecho de que ahora está interesado en esta pelea de John Jones en contra de Tyson Fury Luego de todo lo sucedido con Francis Ngannou Sin duda alguna no está mal que los fanáticos Pensemos o empecemos a especular Con el hecho de que quizás Dana esté haciendo esto Para vengarse un poco Luego de todos los intentos fallidos de negociación con Francis Ngannou No solo eso Sino de todos los intercambios del ex campeón A través de las redes sociales Específicamente a través de su cuenta oficial de Twitter Posterior a firmar entre comillas El mejor contrato en la historia de las artes marciales mixtas con PFL Esto luego de abandonar UFC O mejor dicho Finalizar su contrato Y dejando vacante el campeonato de peso completo Obviamente Ahora que Dana White Da este paso también Para que la pelea entre John Jones y Tyson Fury Sea una realidad Es posible que desde aquí Empiece un punto de negociación Entre ambas partes Y si bien Dana White Está abierto a que sea Una pelea de artes marciales mixtas En la UFC Quizás Tyson Fury Pueda convencer a ambas partes Para que John Jones Quien en ningún momento Se ha negado De pelear en el ring De boxeo Puede entonces El incursionar al boxeo Como lo hizo en su momento El ex doble campeón De manera simultánea Conor McGregor Obviamente esta noticia Va a enojar a los fanáticos De Francis Ngannou Con el hecho de que Dana White Le permita a John Jones Pelear en contra de Tyson Fury Pero aquí tenemos que tener Un punto en cuenta John Jones Estará peleando con Tyson Fury Si todo esto llega a darse Porque llega a un acuerdo monetario Con UFC Llegan a pagarle Lo que ambas partes quieren Recordemos Que Francis Ngannou Si bien comentó Que tenía el sueño De poder pelear En el mundo del boxeo Él pedía muchas otras cosas A UFC Aparte de solo dinero Para renovar su contrato Con la compañía Y seguir siendo el campeón Dentro de la UFC Tenemos que tomar esto en cuenta Antes de pensar Por qué Dana White Evidentemente Toma la decisión De quizás darle la oportunidad A John Jones Y no en su momento A Francis Ngannou Esto es un factor Que hay que tomar en cuenta Por ahora ¿Qué opinas tú Con respecto a las recientes Declaraciones de Dana White? Y al parecer Todas las partes Están interesados En que John Jones Y Tyson Fury Tengan un enfrentamiento Ya sea en arte marceles mixtas O en el mundo del boxeo Deja tu opinión Con respecto a todo esto En la sección De los comentarios Chicos Hasta aquí El video de hoy Recuerda que dejando Tu me gusta Y sobre todo Compartiendo el video Ayudas muchísimo Al canal Sin más que decir Muchísimas gracias Por tu apoyo Y nos vemos En el siguiente Que no te dije Que suscribiera No te dije Que le diera like Te voy a encontrar Maldita sea Dale subscription Right now my friend Thank you very much Soy su amo Y todos deben temblar Ante mi Y obedecer Mis brutales mandatos Fin del comunicado